y y mira yo sé que yo no te iba a llamar ni te iba a llamar y que va a decirte de que no manito no porque eso es lo que te baño llama tú tienes que ser un hombre ahora verdad te quitan la peluca la merma vino de tiguerón encontró mi debilidad y agarró por los cabellos y me la quitó que pasase que usted tiene que coger esos chilings porque usted jodeo demasiado ahora usted lo que tiene que hacer hacer lo que yo le digo siempre busca el camino de dios hacer que sea dios para que cuando le pasen vainas y usted no sienta vergüenza ninguna y levanten su cabeza porque sólo con disparate eso es lo que se vio que la merma se quillo contigo y encontró tu lado débil y te jalo los cabellos estaba peleando y de todo por eso no se usa ya tampoco y que está pegando